qué tal muchachos hoy es traigo el unboxing y review del pack mouse click de red dragon y bueno abre la caja lo que tenemos es el pack mouse que está envuelto en un tipo de plástico mayormente enrollado se pudiera decir y después de eso vemos como ya está extendido el pack mouse no es un pack mouse grande de verdad ustedes copilan ahí desde ese aspecto como se ve sin decirles todas las medidas tenemos encima su cajita y comencemos con las especificaciones del pack mouse click xl p 032 de red dragón tenemos de tamaño un tamaño de 400 x 900 milímetros y un grosor de 4 milímetros el tipo de deslizamiento es speak optimizado para todos los sensores construcción tela entrelazada fibras de seda que garantiza máximo deslizamiento fondos de caucho anti deslizante y adaptable a cualquier superficie el pack mouse es resistente al agua y fácil de limpiar los bordes son cocidos con doble punta y bueno se llegan todas las especificaciones porque qué más se puede decir de un pack mouse pues no se puede decir nada más es sólo una tela que está ahí pues que sirve para estar más cómodo y para que el centro que se vea mejor que pido de este pan más posible la verdad no lo veo tan caro su precio está aceptable se podría decir es un pan mouse que como pueden ver está grande es grande a mi opinión a pesar de que es de 40 centímetros por 90 o viceversa como no quiera decir ustedes dicen me salgo yo del pan más teorías porque cuestión mía no nunca más alto ni un pan más siempre me compro lo grande y me queda pequeño pero creo que está muy bien en la cuestión de la puntería a pesar de ser speak que por lo que tengo entendido pues el speak no es tanto para shooters y es lo que mayormente juego yo pues no tenía ni un problema sigo dando a mí más balas que con el antiguo para más que tenía que tampoco creo que si no me equivoco no especificaba qué tipo de pack mouse era si era control speak pero que ha tenido solo sus dos que uno pues el speak es mayormente para mova a cerveje de algo así y el control pues más para shooter no juegos fps de momento tenía problemas lo veo muy bien para el precio porque está van a escuchar un pequeño asmr de mi teclado dígame si es que quieren un gameplay de asmr de forma y con mi teclado me avisan y luego con pan más pues está muy bien queda guay la verdad se ve espectacular de preferencia negro hay el otro modelo que es el con lo estoy buscando y aparecer el con lo también era speak por lo que hay un otro ni una diferencia de verdad nunca tenía un control pero no creo que influyó tanto tanto en contra ustedes qué opinan es que han tenido algún control déjenme en los comentarios pero si es que verdad si no está o no la diferencia de un speak a un control pero en fin eso lo creo que no te va a importar mucho de ahora que juegues la verdad casi todo el tiempo que jugado no sabía esto de los palmas de dos tipos de ponados el punto es algo que debe dar mucha importancia el palmas está a un precio aproximado de me costó aproximadamente 23 dólares y dependerá de la zona donde lo compren también el país y bueno en fin no este es el pequeño unboxing y review del pack mouse felix de red dragon espero algún día se animen patrociné porque mucho redragón tengo y canadá me patrocinan un cole pero si ustedes saben que si quieren un asmr de mi teclado otra vez lo voy a hacer para que escuchen un poco me avisen y pues a un pequeño se me renforme no tanto en creativo creativo de hecho sería después de gustar por usar mi código lumixor y hasta luego chau